Deportes, patrocinado por Station Casinos STN Sports. Descarga la aplicación hoy. Asia Wilson, dos veces MVP de la WNBA con las Aces, forma parte de la lista de Time de las 100 personas más influenciales. El propietario minoritario de las Aces, Tom Brady, escribió sobre Asia en dicha publicación, diciendo, Asia Wilson no es solo una campeona, ella es un símbolo de resiliencia, compasión y dedicación inquebrable. Wilson ganó dos campeonatos profesionales con las Aces y uno colegial con Carolina del Sur, donde añadieron una estatua de ella para conmemorar su carrera universitaria. También tiene una organización caritativa para apoyar a niños y familias con dislexia y es una defensora en contra del bullying.